Que en ti piensa otro ser y a fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero ¡Guau! Cercano contigo porque tu público te está esperando desde hace ratito Y estemos muy contentos de que vengas a compartir tu nueva producción discográfica Que además déjame decirte que es muy interesante esa fusión que has logrado Porque ya no sabemos si eres española o eres mexicana Porque te la sabes de todas, todas Natalia, qué bárbara Sí, soy como una mezcla entre chilanga y madrileña Sí, no, pero la verdad que como pasé tantos años aquí Cuando estaba con mi grupo La Quinta Estación Pues pasé aquí casi pues ocho o nueve años Entonces pues sí, sí, soy bastante de acá Aunque soy española, pero soy bastante de acá ¿Cómo es picante? Es claro ¿En serio? Claro, sí, sí, no, a todo le pongo jalapeñitos escabechados Y me encanta este, el chipotle, me encanta el chile serrano Y el chile en general Oye Natalia, qué bonita producción discográfica Estoy viendo desde la imagen Este, no sé si se alcanza a ver de este lado Ahí está, la enseño yo aquí, mira Ajá, sí, ajá Mira, es mi cara con una corona de flores muy bonita Ahí se ve perfecto, mira Sí, quedó increíble Desde tu imagen Que bueno, ¿en qué se inspiró la portada de tu disco? Bueno, pues mira, la verdad que yo quería hacer algo que fuera mexicano Pero que fuera también español Entonces, por ejemplo, todas las flores que ven acá en la portada Son parte de un mantón de manila que tengo yo en mi casa Hicimos una foto digital del mantón de manila Y de ahí, pues mira, todos estos son los bordados del mantón ¡Qué hermoso! Y ahí mezclamos, pues un poco, pues ese toque como de Frida Kahlo Viste que con las flores en la cabeza Ajá Y con la corona de metal, pues así como las que llevan las vírgenes Queríamos hacer algo que se viera de México Pero como rediseñado, ¿sabes? Como algo así nuevo, ¿no? Pues mira, es halagador para nosotros porque es como un respeto a nuestra cultura Pero también es interesante, te decía fuera del aire Que traigas expresiones del otro lado del mundo Y que hayas hecho esta fusión Y que bueno, tienes una visión como más amplia de lo que es, por ejemplo Las relaciones interpersonales, la comida Y queremos preguntarte, pues ¿cuánto tiempo te llevó preparar tu disco? Y este, y cómo te, si te ha sido difícil o no acoplarte a la sociedad mexicana Bueno, pues eso no, eso no ha sido difícil Para NASA es la primera que te respondo No ha sido nada fácil, difícil porque para mí O sea, en México de verdad que me ha recibido con los brazos abiertos Desde siempre, siempre me habéis querido Si no hubiera sido por México, yo no sería artista al día de hoy Gracias a México, pues tengo una carrera He conocido un estilo musical que he amado y ahora lo he hecho mío Como es el mariachi, como es la música regional Si yo no hubiera venido a México, yo no lo hubiera conocido No lo hubiera apreciado y no lo hubiera sabido interpretar Como lo puedo interpretar ahora, ¿no? Dime una cosa, ¿qué sientes cuando escuchas el mariachi? Es una cosa muy... Que te iba a decir así, una expresión de acá, pero no puedo ¿Por qué no? Es muy cabrona ¿Pueden describir de otra forma? Es que no puedo, ¿de cómo digo eso? Se siente, es algo increíble Porque mira, yo cuando empecé con la quinta estación Nosotros metíamos mariachi en nuestras canciones y tal Y pues hacíamos esta fusión de pop con mariachi Y fue ahí como que yo me empecé a meter así como a escuchar Y a escuchar el mariachi, ¿no? Y ya cuando empezamos a hacer cosas con Juan Gabriel Fue que ya me acabé enamorando del todo Y me di cuenta de que esto era lo que más me gustaba Y que a mí no hay cosa que más me fascine Que subirme a un escenario con mi mariachi Y a cantar estas canciones Tú sabes lo que la gente siente De que le estés contagiando tu entusiasmo O sea, el hecho de que a ti te entusiasme A mucha gente la entusiasma Y es como que ven en ti la forma también de lograr sus objetivos Por ejemplo, a ti te emociona, te apasiona subir al escenario Le encontraste el gusto a la música mexicana Te acoplaste a una sociedad ¿Qué tan diferente a la tuya? Pues fíjate que es diferente en algunas cosas Pero ni tanto O sea, siento que México tiene lo mismo que España Que a nosotros nos gusta celebrar pase lo que pase Y que nos gusta comer bien Y que nos gusta beber bien Este, nos gusta la buena música O sea, eso México y España lo tienen muy claro Somos hermanitos Somos hermanitos, sí Pero además, oye, pero además no has perdido la chispa ¿Cuál es el secreto para seguir haciendo que esta chispa siga Este, cómo te diré, contagiando gente? Porque te veo súper alivianada Pues mira, yo creo que es muy importante tener claro en la vida lo que quieres O sea, cuando tú sabes lo que quieres Y cuando sabes qué es lo que te gusta en la vida Y lo haces Pues ya tienes la vida ganada ¿Entiendes? Yo para mí, pues no sé, hace un par de días Publiqué un video, o sea, de yo tocando en el metro ¿No? Y eso es lo que yo hacía antes En Instagram Si pueden visitar mi Instagram lo van a ver ahí A ver, dime algo Lo que tú hacías antes ¿Qué sentiste hacer lo que hacías antes a estas alturas de tu vida? Hacerlo otra vez Se siente igual Y ahí es donde te das cuenta de que realmente esto es lo que siempre has querido hacer O sea, para mí el volver al metro y el tocar en el metro es como exacto O sea, esto es lo que soy yo O sea, con escenario o sin escenario O vestida divina o sin estar vestida divina Cantar es lo que a mí me encanta y es lo que me gusta Y pues tengo la bendita suerte de que he podido vivir de esto Y que tengo gente que me quiere y que me admira Y que me siguen comprando mis cosas Pero aún así, sin todo eso Cantando en el metro soy igual de feliz ¡Qué bonito! Oye, que creo que me gusta ¿Qué cara ponía la gente al verte en el metro? Pues es que no me conocen Porque en España me conocen más o menos No me conocen como acá O sea, no me conocen en Latinoamérica Yo tengo una historia muy curiosa Y es que cuando nosotros fuimos para allá con la quinta estación Pues conocían al grupo Pero a mí sola como que no me acaban de conocer Entonces es muy curioso porque voy para allá y estoy tocando Y no me conoce nadie y me estaban tirando dinero ¡Ah! Y es genial Es genial, o sea, el hecho de poder tirarme al metro a tocar sin que nadie me juzgue Claro Y poder hacer lo que me gusta, ¿sabes? Y volver a ser lo que yo era Es increíble, o sea Eres muy libre, eso está padrísimo Sí Porque como que te quitas muchas cosas de encima Obstáculos que son innecesarios Te das cuenta de que realmente no necesitas tanto para hacer lo que quieres Que no se necesita tanto O sea, no se necesita tanto Yo necesitaba nada más mi guitarra Y si me quitas la guitarra te canto a capela Me da igual ¡Wow! Como ahorita, qué linda que sí aceptaste cantar a capela Sí, yo te canto Para recibir a la gente que ahorita te está viendo por acá en Facebook Live ¡Yay! Para que visiten tus redes sociales Sí, que me visiten Sobre todo uso Instagram Porque Twitter lo odio Es como una vecindad Lo odio Este, me gusta Instagram Y bueno, pues en Facebook también publico cositas Pero sí, sobre todo Instagram Ah, qué bien Bueno, para que la sigan Ella es Natalia Jiménez Está de entrevista con nosotros Estamos escuchando de fondo No lastimes más Divina esa canción A ver, del disco México en mi corazón Ya vimos que sí sientes que está en tu corazón Porque ya, de verdad Tienes expresiones tan mexicanas Que digo, ¡Dios mío! Si ya nos adoptamos No sé si te adoptamos o nos adoptaste Pero aquí estamos Pues yo creo que fue como recíproco, ¿no? Yo creo que vosotros me habéis adoptado Con todo el cariño Y yo me he dejado Bueno, y del disco Mira, estoy ¿Me puedes decir una descripción breve? No sé, a lo mejor en una o dos palabras Costumbres ¿Qué te expresa esta canción del disco? Costumbres yo creo que es la canción Que mejor define Lo que pasa en un matrimonio ¿No? O sea, cuando Dices, ok, te casas Qué bonito todo Al principio Ay, cómo te amo Y ya como cuatro años después Es como Ok, bueno Me quedo aquí Porque no me queda de otra Como Es mi canción favorita del disco Yo creo que es una de mis canciones favoritas Para cantar sola Esa y la gata bajo la lluvia Son mis favoritas Ah, qué maravilla El destino El destino Qué dueto con Carlos Rivera El destino Bueno, es que esa la tenía que cantar con Carlitos Porque Él también igual Se fue a España Le fue súper bien Yo me tuve que venir a México Fue como el destino Que tuviéramos Que encontrarnos Y cantar esta canción juntos Uy, ¿y tienes una canción Con la banda Sinaloa Con banda Lo es lo máximo Lo máximo O sea, yo no había cantado con banda nunca En directo Ajá ¿Vale? Y cuando hicimos el dueto Y estuvimos grabándola ahí En el estudio de Elisos Music Ahí con ellos Ajá Este Y empezaron a tocar O sea Yo dije La madre Porque O sea, no hay otro estilo musical En el que sea todo metales Entonces, detrás Tiene todos estos metales sonando Y la tambora Y la tuba Y es como ¿Y sabes? ¡Wow! No, 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 no Me encanta Me encanta, me encanta Porque nos está escuchando gente de Saltillo De Zacatecas De Sonoro Ah, pues muchos saludos Por allá por el norte Por allá por el norte Muchos saludos Muchos saludos Los quiero mucho Y luego hay otra canción que se llama Amanece en tus brazos Ay, qué hermosa es esa canción A ver, cuenta Esa fue la primera canción Que grabé del concierto De primera fila De este disco Fue la primera Que empezamos así En frío Dijeron ¡Órale, vas! Y esa fue la primera Y hicimos como Cuatro tomas Y esa que quedó Fue la buena Y la verdad que Me acuerdo que estaba bien nerviosa Estaba bien nerviosa Porque estaba como Empezando a grabar este disco ¿No? Sí Y era como La realización De todos mis sueños De poder empezar A hacer este disco En esa canción ¿Cuánto tiempo te llevó A hacer el disco? El disco fueron Bueno La grabación fueron dos días Nada más Ajá Fueron dos días de concierto Este Y teníamos un público De cuarenta fans Que vinieron a vernos Uy, qué buen detalle Que les habías dado la oportunidad Eran todos mis fans ¡Wow! No era nadie del medio Ni nada O sea, era gente Que eran mis fans ¿No? Sí Y pues fueron dos días De grabación Y este Y llevábamos pues más o menos Seis meses planeándolo ¡Wow! Sí Qué bien Pues es que hay todo Un trabajo detrás Sí Y has sido disciplinada Dentro de lo ¿Cómo te diré? Es que vemos Que disfrutas tanto Que a lo mejor No se ve todo el esfuerzo Pero viéndolo bien Ajá Requiere su disciplina Sí, mucha ¿Tú tomas hielo O tienes algún cuidado Con tu garganta? Pues mira El cuidado que más llevo Es no hacer ciertas cosas O sea, yo no Cuando tengo que grabar Un disco así Trato de que Pues una semana antes No estoy en ninguna fiesta Ni saliendo por ahí Ni desvelándome Ni tomando Ni fumando Ni haciendo nada divertido Porque eso te acaba la voz Todas las cosas divertidas Te acaban la voz ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bueno, pero encontraste La diversión de otras formas Sí Reírme te acabo O sea, cuando me río Me acabo la voz O sea, cuando estoy haciendo promo No puedo hacer grabaciones Porque me la acabo O sea Oye, tienes una canción Con Pedro Fernández Y otra con Paquita La del barrio A ver qué se siente Grabar con Paquita Ay, no, por favor Yo amo a Paquita O sea, Paquita fue lo máximo Porque grabé con ella Y fue así que nos vimos Y ella me llega como por aquí Ya verán el video, ¿no? Ya han salido los videos en YouTube Ya los pueden ir a ver Sí Y es muy gracioso Porque me llegaba por aquí ¿Sabes? Y yo estaba cantando con ella Y yo esperaba como que me mirara A los ojos en algún momento Sí No, ya me miraba aquí Me miraba aquí al centro del pecho No me miro nunca a la cara divina Y yo le decía Ay, Paquita Es que tú no sabes cuánto yo te admiro Yo te amo, Paquita O sea, yo soy tu fan, Paquita Le decía Sí, gracias No me dijo nada más Oye, dime algo ¿Has hecho trabajos de actriz o así? No Porque yo te he visto hacer No, no, no sé Mira Este, tienes una gracia para imitar Ah, sí Es como que captas mucho la personalidad de la gente Y luego en un 2x3 te captas las actitudes, la voz, etcétera Y digo, oye, no puedes hacer una sesión de stand-up o alguna película Todo el mundo me dice ¿Cuándo vas a hacer comedia? Yo que no sé Porque, o sea, lo de la comedia es como O sea, yo soy cómica Pero no sé si Es natural, está padre La verdad está padre Es uno de los géneros más difíciles Y a ti te sale natural Sí, pero no sé si O sea, yo sería cómica en un escenario yo sola Delante de la gente Soy cómica aquí Aquí soy muy cómica Muy bien Aquí nos cagamos de risa Pero Sí, te he visto Qué bárbara Y en el escenario en el palenque igual O sea, cuando esté tocando ahorita el día 11 ¿Dónde? A ver, el 11 ¿Dónde te presentas? El 11 de octubre estoy aquí en el palenque de las ferias Sí, para que vengas En las fiestas de octubre El palenque de las fiestas de octubre Voy con mi mariachi La quinta, con las mías de solista Va a ser un espectáculo O sea, ahí vais a ver que sí O sea, yo me enrollo mucho con la gente Y me tiro mis bromas y todo Pero tengo que cantar O sea, no puedo estar haciendo nada más gracias Tengo que cantar Pues qué padre Qué bonito, qué nutrido Porque aparte de buena música, de mariachi Tu voz que es espectacular Gracias Y este Bueno, que te has sabido mantener en el medio Pero aparte por gusto Aparte por talento Y aparte porque has ido puliendo tu estilo Y si eso le agregas Pues las bromas Que en ti son naturales Pues tenemos un espectáculo completo Para el 11 de octubre en el palenque Qué divina Muchas gracias Tenemos que ir a un corte comercial Y regresamos con más de Natalia Jiménez Contigo México En mi corazón Una vez que aprendes a reconstruirte Ya no te rompes tan fácil Romance 99.5 Es momento de cuidarte con las presentaciones de Sam's Club A precios especiales Llévate pañal desechable para adulto Dipen Plenitud 30 piezas A 199 pesos Y ropa interior desechable Dipen Mujer 28 piezas A 235 pesos Ven hasta el 7 de octubre Solo en Sam's Club Y ropa interior desechable A viruses Iro quizás Gracias. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros y deciros que este 11 de octubre voy a estar aquí en el palenque en las ferias, no se lo pueden perder, es mi primer palenque como solista con mariachi y la vamos a pasar.